Hola chicos, muy buenas tardes, una semana más aquí con nosotros en Tema Diversión, comenzamos con el décimo capítulo. Tema Diversión Chicos, ya queda mucho menos para poder salir a la calle de manera normal. Lo estáis haciendo genial. Seguid así, ¿de acuerdo? Estamos todos muy contentos y felices con vosotros. Recordamos, si os está gustando el contenido, dejad vuestro like, suscribiros todos y dadle a la campanita para saber cuándo vamos a subir el capítulo del jueves y los de la semana que vienen. Ya veréis, os van a encantar. Esta semana mi compañera Paula ha traído una recetita de pan que podrán realizar también en casa aquellas personas que sean celíacas. ¡Equipo 5, parrilla! ¡Equipo 6, salsas! ¡A vuestros puestos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero ahí no queda la cosa. Conmigo vamos a seguir practicando, haciendo un poquito de magia. Nos trasladaremos al colegio de Hogwarts para convertirnos en unos auténticos magos. ¿Estáis preparados para comenzar el vídeo de hoy? ¡Vamos allá! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis esta semana? Bueno, esta semana os traigo una receta de pan. Sí, otra vez pan. Al igual que hace unas semanas que hicimos un pan normal al principio de la cuarentena, pero esta vez es un pan sin gluten, ¿vale? Sé que hay algunos chicos en Teama que son celíacos, pero bueno, yo en mi caso es un pan que no como mucho, a pesar de que no soy celíaca. ¿Y por qué? Pues veréis, es que cada vez somos más las personas que decidimos eliminar de nuestra dieta el gluten, ¿vale? Que es una proteína que lleva muchos alimentos, como por ejemplo el trigo, la avena, los cereales. ¿Y por qué hacemos esto? Pues esto nos trae muchos beneficios, ¿vale? Por ejemplo, el pan sin gluten es mucho más fácil de digerir, por lo tanto vamos a mejorar la digestión de nuestro organismo. Además, está demostrado que comer pan sin gluten mejora nuestro sistema inmunológico y también lucha contra muchos tipos de alergia e incluso asma. Para las personas que son hipertensas, este pan también es estupendo porque reduce mucho la presión sanguínea y además ayuda mucho a reducir y a combatir el colesterol, ¿vale? Que eso es genial para el corazón. También contiene antioxidantes que son geniales para combatir el envejecimiento y tiene muchas vitaminas del grupo B, entre otros muchos beneficios. Y bueno, a mí es un pan que me encanta, es un pan muy sabroso, es diferente al normal, pero cuando te acostumbras, vamos, yo es el pan que como todos los días porque cada bocadito, como yo digo, es salud. Y así que nada, los ingredientes que yo he utilizado son de herboristería, que ahora en cuarentena muchas de las herboristerías están abiertas, o sea que ahí podéis conseguirlos y son bio mucho mejor. Y nada, ya os doy detallitos de los ingredientes que he utilizado, ¿vale? En la misma receta. Espero que os haya gustado mucho esta idea nueva, ¿vale? Y un poquito más sana, que ya está bien de tanta azúcar. Y como todas, es una receta muy fácil, rápida y espero que la disfrutéis mucho haciendo. Vamos a ver los ingredientes que nos hacen falta. Y estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar. Nuestro primer ingrediente es harina integral de trigo sarraceno, ¿vale? Es una harina ecológica y vamos a necesitar 500 gramos, es decir, la bolsita que tenemos aquí. Es decir también que es una harina sin gluten, que es la gracia de nuestro pan. El segundo ingrediente va a ser levadura de panadería, también sin gluten. Bueno, la cantidad de levadura a utilizar es opcional. Nosotras vamos a utilizar un solo sobrecito de 7 gramos. El tercer ingrediente van a ser 10 gramos de sal. La sal que vamos a utilizar nosotras es sal marina, ¿vale? Esto quiere decir que es mucho más beneficiosa que la sal normal porque no está refinada. Y por último, medio litro de agua. Vamos a empezar a echar nuestra harina en el bol para ir mezclándolo con la sal. Si escucháis música y aplauso es que son las 8. Vamos a aprovechar todos los 500 gramos que vienen en nuestra bolsita. Ya sabéis, si enlizáis un poco la mesa no pasa nada, que luego la limpiamos. Vamos a echar los 10 gramos de sal que equivalen a una cucharadita pequeña. Vamos a echar el medio litro de agua a nuestro cazo para templarla, ¿vale? Es muy importante que el agua no llegue a hervir. Y es que si mezclamos el agua muy caliente con la levadura, pues entonces mataríamos todas las bacterias buenas que tiene nuestra levadura. Vamos a echar nuestra agua templadita a un bol. Y vamos a echar nuestros 7 gramos de levadura. Le damos una pala y empezamos a mezclarlo todo. Y ahora vamos a mezclar nuestra mezcla de agua y levadura con nuestra harina de trigo sin gluten. Y la sal que previamente hemos echado en nuestro bol. Y vamos a empezar a mezclarlo poquito a poco. Y el otro poquito que nos queda. Ahí está. Y aquí nuestros peques nos pueden ayudar a empezar a remover nuestra supermezcla. Es importante que removamos por los bordes, ¿vale? Así evitamos que ninguna parte de nuestra harina se quede sin hidratar. Y es que es muy normal que en esta masa se hagan muchos grumos. Mientras seguimos moviendo un poquito más nuestra masa, pues hemos preparado aquí nuestro molde para el pan y le hemos colocado papel de horno, ¿vale? Si no tenéis papel de horno en casa, pues untáis todo el molde con mantequilla o aceite. El siguiente paso es echar ya nuestra mezcla a nuestro molde para el pan. Así poquito a poco y que se integre muy bien. Podemos ayudarnos de una pala o una cuchara para aprovechar todo lo que queda en el molde. Una vez que hemos echado todo, pues vamos a coger un trapito o lo que tengamos por casa para tapar nuestra masa, ¿vale? Y ¿qué conseguimos con esto? Pues veréis, vamos a dejarla reposar unas dos horas. Y cuando pasen las dos horas vais a ver que la masa ya habrá fermentado y habrá subido bastante. Pues nada, vamos a dejar esto aquí y nos vemos dentro de dos horitas. Ya han pasado dos horas y como veis la masa ha fermentado y ya ha subido. Vamos a hacerle con un cuchillo unas rayitas, ¿vale? Que después estén en el pan ahí como podamos. Porque esta masa es bastante diferente a la normal, es como más... Más pringosa. Muy bien, y ahora vamos a coger nuestro molde y lo vamos a meter en el horno unos 45 minutos a 220 grados. Vamos a meter nuestro molde en el horno. Tiene que estar unos 45 minutos, ¿vale? A 220 grados. Pero ya sabéis que depende mucho de vuestro horno. Y a ver qué tal. Y lo sacamos del horno con mucho cuidado de no quemarlo. Bueno chicos, y aquí está ya nuestro pan sin gluten que lo acabamos de desmoldar. Y ahora mismo está muy caliente, así que para cortarlo y ver cómo está por dentro, pues tenemos que esperar que se enfríe un par de horas, ¿vale? Le hemos echado por encima piñones, pero vosotros podéis darle chía, pasas, lo que más os guste o no echarle nada. Gracias por ver el video. Y aquí está el resultado final de nuestro pan sin gluten. Podéis mezclarlo con mantequilla, con aceite, con lo que más os guste. Espero que os haya gustado esta receta tan sana y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Buenas tardes chicos, una semana más con el mago Jorge. ¿Queréis saber lo que tengo preparado para hoy? Pues vamos a hacer trucos de magia con monedas. Y aquí la tenemos. Comenzamos, vamos a ello. Chicos, atentos todos porque vamos a ver cómo se hace trucos de magia. Cuando yo estoy haciendo el efecto de introducir la moneda en la palma de la mano, lo que estoy haciendo es llevarla a la zona de atrás, ¿de acuerdo? Y la tendré que dejar aquí, muy hábilmente, manteniéndola en el aire. Cuando yo ponga las manos, la gente que tendremos enfrente no verá la moneda. Luego simplemente tengo que volver a cerrarla, chasquear y coger la moneda. Continuamos con los trucos de monedas. Vamos a hacer desaparecer esta que tenemos aquí. ¿Estáis preparados? Vamos a hacerlo. ¿Queréis aprender cómo se hace este truco? Pues es muy sencillo. Nosotros lo que haremos es tapar con estos dedos nuestra moneda para que el espectador no la vea. Y ahí comienza el show. Nosotros conforme hacemos los movimientos de frotarla, estamos moviendo poco a poco nuestra moneda hacia atrás. ¿De acuerdo? Froto, froto, froto. Hasta que llega un punto en el que la dejo caer. Al dejarla caer, tendrá que caer entre nuestras piernas y cogerla sin que haga ruido. Doy un chasquito, levanto y ¡voila! Ya no hay ninguna moneda. ¿Qué os ha parecido? Dejádnoslos aquí abajo en los comentarios. Para este truco de magia, cogeremos una cuchara que tengamos en nuestra cocina. Recordamos siempre pedir permiso. Siempre que vayamos a coger una cosa de la casa, a papá y a mamá. En el día de hoy, lo que hemos preparado es que cogemos nuestra cuchara y la vamos a doblar con la mente. Sí, sí, vamos a ser auténticos psíquicos. ¿Estáis listos para ver cómo dobla la cuchara? Vamos a ver. Y aquí tenemos, chicos, cuchara doblada. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Vamos a comprobarlo. Bueno, campeones, la verdad es que la cuchara estaba trucada desde un principio. Lo que tenemos que hacer es producir en el espectador un efecto óptico de esta manera. Que no haya nadie a nuestro lado, ¿de acuerdo? Porque si no se da la cuenta del truco. Hay que colocar la cuchara de manera que la parte cóncava o convexa, depende de por donde se mire, esté totalmente recta a nuestros espectadores, ¿de acuerdo? Cogeremos por abajo nuestra cuchara y conforme vamos bajando las manos poco a poco, también iremos doblando de esta manera la cuchara, haciendo el efecto de que se dobla. Vamos a comprobarlo. Yo voy bajando las manos poco a poco, mientras también voy girando. ¿Y os ha parecido que la doblo? Pues realmente lo que estaba haciendo era esto. Estando la cuchara desde un principio totalmente doblada. Si os están gustando los trucos que estamos haciendo todos estos días, intentad hacerlo en la casa y nos pasáis por el grupo de padres el vídeo. A ver si sois capaces de hacer todos ellos. Chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Por aquí terminamos nosotros, pero no os perdáis el capítulo que vamos a subir este jueves con mi compañero Joel y con Pedro. Seguro que os gustará muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Mucha fuerza para todos, que esto pronto va a acabar. Esto va para mis guerreros de Te Amalos de verdad. Para los que luchan para que esto llegue a su final. Las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Quédate en tu casa y disfruta con tus papás. Pronto nos veremos y volveremos a disfrutar. Aquí me despido con este cortito rap. Mucho amor para todos y mucha felicidad. ¡Gracias!